A ver, eh… Vamos a ver uno de Next, va. Vamos a ver uno de Next, que como sabéis es un programa muy conocido en España. Sé que Auron los ha hecho desde hace años, pero yo es una serie que veía cuando la emitían y muchos españoles sabéis cuál es. Y los latinoamericanos la conoceréis hoy o ya la conoceréis por Auron, por Ander o por otro youtuber. Esto puede ser increíble, os lo digo. Si tienes más de 18 años y quieres participar en el programa… Resumen rápido. Esto es gente que quiere participar en este programa. Van a buscar el amor. Si eres un chico, van cinco chicas a conquistarte. Si no te gusta ninguna, te vas con el dinero. Si te gusta una, te vas a una cita. Deja tus datos en nuestra página web. ¿Y tú? ¿Cuánto tiempo tardarías en oír Next? Hace muchos años… Tengo 24 años y soy profesor de Educación Física. Me gusta salir con mis amigos y practicar todo tipo de deporte. Bueno… Me gustan las chicas morenas, deportistas y eso sí, que no fumen. Chicas, morenas, deportistas. Rubén, 24 años. Le veo a un chaval bastante majo. Me gusta. Yo tengo cinco chicas. Claro, 24 años, chicos, actualmente. Recordad que este programa creo que se emitía hace 15 años. Eh… Actualmente igual tiene 40. Bueno, hace 15 años no, pero igual hace 12. Este ahora igual tiene 40 años. Para mí, ¿cuántos asaltos me aguantarán? Si eres una choni y no te gusta Rocky, no tienes nada que hacer conmigo. Next. ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién es él? ¡Van a conquistarle a él! Patricia, si te gusta la buena música, pégate a mi corazón y escucha. Me llamo Lorena, no serás de cera, pero conmigo te derrites, hijo. Me llamo Joana y espero que hayas saído pegamento porque te voy a romper el corazón. Me llamo… A ver, Joana, la frase que te han preparado los guionistas está mal hecha, ¿no? Trae pegamento que te voy a romper el corazón. Pero eso no es lo que hay que decir en una primera cita. ¿Es que te rompan el corazón? Eso es una mierda de cita, ¿no? Espero que hayas saído pegamento porque te voy a romper el corazón. Me llamo Tamara y aunque el destino reparta las cartas, yo soy tu mejor jugada. Me llamo Jessica, soy una chica tan dulce que si me besas te sube el azúcar. ¡Venimos a los del hombres! Yo con que me aguante cinco minutos. Con la aguante yo, ¿eh? Con tanto no. ¿Yo con que me aguante cinco minutos? Yo estoy fuera, gente. Yo estoy fuera. Yo ya no me eligen. ¿Qué estamos haciendo? ¿Un examen de ingeniería? Conformate con más. Bueno, aquí le vemos. Vamos a imaginarnos que este hombre se ha quedado hecha de Twitch, ¿eh? No hace gracia, por eso, que se ha quedado hecha de Twitch. Soy la primera. Aquí os quedáis. ¡Hala, hala, hala! ¡Suerte! ¡Suerte! ¡Olé! ¡Eso, eso! ¡Olé, guapa! ¡Ah! Patricia, no soporta a los pijos. Monta en bici. ¡Es adicta a los videojuegos! ¡Woooh! Hola. Hola, buenas. ¿Qué tal? Soy Patrick. Yo Rubén. Es muy alta. Valdrá poco, ¿eh? Un minuto, yo creo, ¿eh? Estudias, trabajas… Mira, 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 mira… ¡Qué veneno tienen! ¡Qué veneno tienen! En cuanto se ha ido… ¡Pam! ¡Criticada! Increíble, de verdad. ¿Y solo estudias o también trabajas? Estoy trabajando también, cuidando un perro. Hay que ganar esta vida como sea, ¿no? Ya es. Nosotras tenemos buena delantera. Patricia, no tiene nada, ¿eh? Parece una tabla. Oye, pobre Patricia. Oye, pobre Patricia. Oye, pobre Patricia. Yo soy aquí, soy Team Patricia. Yo soy Team Patricia. Pero ya… ¿Te gusta el voleibol? ¿Te gusta el voleibol? ¿Te apetece echar una partida? Bueno. ¿Sí? Sí. ¿Qué dices? Pues si quieres cambiarte y te espero en la pista. Vale. Te queda muy bien esa ropa deportiva. Yo creo que es mejor que antes. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero qué es este programa de mierda? ¿Qué es esto? Bueno, Patri, me has parecido a una chica muy maja. Pero, pese a todo, eres la primera. Me gustaría conocer más chicas. Next. ¡Aaah! ¡Patricia, de verdad! Media hora haciendo el gilipollas. Y le dice Next. Qué vergüenza, Patricia, de verdad. Esto que lo verás ahora, 10 años después o 12 después, 6 euros de mierda. Le hace cambiarse. Echan un voleibol y le manda a tomar por culo. Joder, Rubén, de verdad. Lo siento. No sabes lo que te pierdo. Me manda al bus porque esta chica no me daba juego. Vienen bien unas piernas largas como las mías para escapar de tíos como tú. ¿Qué? La chica no me daba juego. Vienen bien unas piernas largas como las mías para escapar de tíos como tú. Está hablando en euskera. Gente, está hablando en euskera. Esta me recuerda una doquina y quien viva, la siguiente. ¡Eh! 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 ¡Olé, la niña guapa! ¡Al loro! Bueno, chicas, han sido 6 minutos, 6 euros, y la siguiente es Yolanda. ¡Vamos, Yolanda! ¡Vamos, Yolanda! ¡Vamos, Yolanda guapa! ¡Vamos! ¡Vamos, niña! ¡Vamos, Yolanda! Yolanda, no le gusta la fiesta, cree en los fantasmas. Bueno, yo me levanto y me voy de aquí. Gente, yo ya no me interesa. No le gusta la fiesta, cree en los fantasmas. O sea, estás suscrita al canal del Millor, entonces. Hola. Hola, buenas. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú? Yo soy Rubén. Hola. ¿Qué has hecho? Cuenta, cuenta. ¿Cómo es? Os miento o digo la verdad. La verdad. Es moreno, alto. ¿Moreno? ¿Cómo es que es moreno? Moreno de pelo oscuro. Español. Español. Espama. ¡Ah! ¿Qué es español, primavera? ¿Moreno? ¿Cómo que moreno? Moreno de pelo. ¿Es español? Sí. ¡Vamos! ¡Olé! ¡Vamos, español! No es de esos raros de por ahí, de Latinoamérica. Es de esos raros. A mí me gusta un hombre español. Hambre que tenga, que me diga viva España. Cuando está en la cama y me diga viva España. Ante todo, coño. ¡Olé! Es guapo. De verdad, es mono. Es mono. Eso de mono, que ni es feo. Eso de mo... ¡Ay, Dios mío! Es guapo, es normal, es mono. Joana. Sí. Visto que tenías prisa por conocerme, que venías corriendo. Sí. Pues lo siento, te puedes dar la misma prisa para volver. Next. ¡Uy! ¡Uy! Pero bueno. ¡Qué estupo! Ha sido Verla y me ha dejado cao. Demasiado blandito para mí. Cuando necesito un cojín, te llamo. Esa… ¿Pero qué ha sido? Ha sido Verla y me ha dejado cao. Oye… Demasiado blandito para mí. Se va haciendo un trote. Se va haciendo un trote. Vamos. Rodrigo, calienta. Ahí está, Zidane. Rodrigo, calienta. Mira a Rodrigo. Cuando necesito un cojín, te llamo. Joana, viniste a la cita del trote. Hostia. Hostia, no la dejó ni presentarse. Qué sincero. Le dice, te ha dado mucha prisa para venir. No, pues venga, vete todo por culo. ¡Hola, la niña guapa! ¡Y que ha durado un minuto! Bueno, pues… Dura un minuto, como yo ya sabía que va a durar. Y es un euro, así que ya os invitaré a… He durado un minuto, como yo ya sabía que iba a durar. No sabía que Joana había estado con señor Chocolate. ¡Barras! Y la siguiente eres tú. ¿Eso y yo? Sí, Lorena. Bueno, pues entonces voy a ver. ¡No, chiquita! ¡No, chiquita! ¡No, chiquita! ¡Estoy arriba! ¡Sekulita! ¡Olé, Sekulita y mi niña! ¡No, no, 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 no! ¡Pero vamos! ¡Vamos, Lorena! Teleoperadora, fan de Crec… Ay, Dios. Fan de Crepúsculo, baila salsa. Bueno. Vamos, estoy un poco rara. ¿Qué tal? Sí, Lorena. ¿Lorena? Sí. Yo Rubén. Encantada. Igualmente. ¿Y los chicos cómo te gustan a ti? Rubios, morenos, altos, bajos… Así están bien, eh, la verdad. ¡Olé! ¡Vamos, Rubén! ¿Y cómo va vestido? De gris, tía. Entero de gris. ¿Entero? ¿De gris? Sí, creo que va a estar de gris. Es que no me he fijado, yo me estaba fijando en su culo. ¡Ah, chiquita, cómo es que era chica! A mí, la personalidad que tengas. ¿Eres muy cañera? Sí, Rubén, se te nota, la verdad. Cañera, cañera, no. 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 Te dejas llevar. Tantujo. O te gusta llevar la rienda. No, no, no. Un poquito, tú, un poquito y yo. ¿Y bailar qué tal? Bueno. Depende de la música. Depende de la música. No le digas de bailar. Me le digas de bailar. ¡No le digas de bailar! ¡Dios! El casete de la profesora de inglés. Listen and repeat. ¿Te va la carne o el pescado? La carne, la carne. A mí el pescado. Espera, ¿qué es la carne y qué es el pescado? El pescado o las tías. Ah, no, el pescado no me va. Me va en la carne, la carne. Vale. La carne roja, esta. O roja o medio... Murata. Uy, no sé. Si bailas conmigo un poquito... Y yo es que si a ti se te da mal, a mí peor. Yo te enseño, te nos guiamos los dos un poquito, nos ayudamos mucho. ¿Sí? Claro. A ver si me voy a caer, ¿eh? No, no, yo te agarro, yo te agarro. Vale, es que me voy bien fuerte. Vale, yo te agarro, yo te agarro. ¿Y cuántos chicos has estado? ¿De novio? No. No, de rollo. Específicamente, de lo que sea. Un novio y dos rollos. ¿Solo? ¿Solo? ¿Dos? ¿Con dos tíos soles está en tu vida solo? ¿Y tienes 24? Sí. Pues nada, eh, Lorena. Lorena. Eh... Me has parecido la más magia de todas. Y yo creo que me voy a arrepentir mucho. ¡No! ¡No! ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! Me gustaría conocer a las otras candidatas. Perfecto. Pero bueno. Tú te lo pierdes. Joder, pero entonces salir la tercera o la segunda es una mierda, coño. Tienes que ser muy buena para que él no le pueda la curiosidad de querer conocer a las otras. O sea, lo mejor es salir la última. Era guapa y simpática, pero me gusta el riesgo. Me la juego con las otras dos. No sé cómo lo hago, pero siempre me toca bailar con el más feo. Lorena, tú sí que te vas caliente para el bus. La has cagado, la has cagado, Rubén. ¡Weeey! ¿Qué ha pasado? He estado nueve minutos, que son nueve euros. Y la siguiente eres tú, Tamara. ¡Tamara! ¡Suerte! ¡Vamos, Tamara! ¡Vamos, Tamara! A ver. Adicta a las redes sociales. No le gustan gordos. Se ha fugado por amor. Bueno, gente, cerramos streaming un momentito. Mañana más directo. Hasta luego, chao. Tamara, tú te lo pierdes. Tú te pierdes estas cinturas del infierno. Tamara, a mí tampoco me gustas tú. A tomar por culo, coño. ¿No le gustan gordos? A mí no me gustan gilipollas. Hola, buenas. Tamara. ¿Tamara? Tío Rubén. Encantada. Nuevamente. Ya sé que me voy a arrepentir, pero me han hecho con dulzura el tío, pero vamos, yo creo que mariquita, tía. Eso, pero, hermano, eso sí es verdad. ¿Cómo? Pero es masoso. ¿Estudias, trabajas? No. Ni estudio ni trabajo. ¡Ah, muy bien! Me paro. Sí, me... Bueno, a ver si sale algo, ¿no? No sé, yo creo que tiene dos tetas como dos carretas, pero cuando la mire, no sé yo, ¿eh? La cara... ¿Alguna afición? No. No. No tienes hobbies. No, el Twenty, el Facebook, pero vamos. De verdad. ¡Tamara, qué es esto! ¿Qué es esto, Tamara? Ninguna afición, ningún trabajo, no estudio. ¿Estás en el Twenty? ¿Haces algo, Tamara? Di que por lo menos duermes, Tamara. Confírmame, ¿duermes? Bueno, Tamara, creo que no somos muy compatibles. Lo siento mucho. No pasa. Next. Bueno, Tamara, estaba claro. Bueno. Encantada. Encantada de conocer, igualmente. Cuatro a veces. Hasta luego. Yo soy profesor de Educación Física, pero es que entre nosotros tampoco había química. Menudo rollo de tío. Cuatro minutos contigo y ya me estaba entrando el sueño. Has durado menos que un CD de Camela en la gasolinera de un polígono. ¡Ay, el chiste de 2008! ¡Ay, el chiste de 2008! Pues he durado cuatro minutos, cuatro euros y la siguiente eres tú. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Esta es la mayor, ¿no? ¿Qué he dicho? Esta es la mayor de todas, ¿no? Jessica. ¡25 años, Jessica! Juega el pádel. Ojo, cuidado con Jessica, ¿eh? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Jessica. ¿Y Jessica? Sí. Y a Rubén. ¡Qué pipa! Es tonto. ¡Qué pipa! No, tonto no. Es más oso. Es más oso que vamos con un salero. Mira, le llevaría sal. ¿Qué es oso? Nada, tengo aquí preparado un poco de picnic. ¿Te apetece sentarte y tomar algo? Sí. Sí. Pues venga. ¿Qué oficinas tienes? Pues mira, me gusta jugar al pádel, me gusta ir al cine. Bien. Con mis amigos. Bien. Bueno, a mí me gusta como chico que soy de fútbol y bueno, lo que hacen los chicos de nuestra edad. ¿Te gusta? Como chico que soy me gusta el fútbol y me gustan los coches y los coños. Básicamente, así como chico, vamos, de mi edad me gusta el fútbol y Cristiano Ronaldo y los coños también me gustan mucho. La verdad, que me gustan los coños de fútbol. Me gusta fútbol y Cristiano Ronaldo y fútbol. A mí me gusta fútbol. Por encima del Madrid no hay nadie, ¿no? A mí me miras las tetas, tío. ¿Sí? ¿Sí? A mí los ojos. Todo el rato así. Tamara, a ti no te ha mirado nada. No mientas, Tamara. No te ha mirado nada, Tamara. Cuando has entrado ya quería que te fueras, Tamara. No mientas. ¿Qué tetas te ha mirado, Tamara, por favor? Venga, crea un evento en Twenty y cuéntalo. Mentira. No te ha mirado nada. Eres la peor de todas. Este tío. ¿Haberte puesto así? ¿Tú qué harías? ¿Ir a ver el partido de fútbol o quedarías con tu novia para irte a cenar? Pues si te digo la verdad, intentaría quedar con mi novia y cenar en un restaurante en el que pongan el fútbol. Increíble. Increíble. Ay. Bueno, se acaba el capítulo. No sé qué pasa. No se queda con ninguna, ¿no? En fin. No se queda con ninguna, ¿no? 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 ¡Gracias!